Gracias, presidente. Como refería mi compañero diputado Mario Yergo, representante propietario de Morena, lo mandatado por la ley es la conformación de una comisión de administración. La razón del legislador para crear esta comisión es darle un papel preponderante a los consejeros en el manejo de los recursos. Que las decisiones de la operación de este instituto no recaigan en una cúpula de dos personas, sino que realmente, con la dignidad del cargo que implica ser consejero a nivel nacional, puedan también atender estas situaciones administrativas. Queremos que se prevenga el derroche, que se prevenga la corrupción y que se prevenga la ineficacia que se expresan puntualmente en este documento. Es el informe anual de gestión y resultados del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. El informe del contralor interno de quien supervisa estos concursos que ha identificado como amañados. Aquí se revelan sus triquiñuelas en la contratación con los recursos públicos. Página 54. Servicios integrales de la infraestructura. Lo voy a interrumpir, perdóneme, porque en términos del reglamento, solamente sé que no me va a hacer caso, pero yo tengo que cumplir el reglamento. Aquí sí la ley es la ley. Lo voy a invitar muy atentamente. En su momento ya se citará este consejo para conocer del informe que está haciendo referencia. Entonces, lo voy a invitar, sé que no me va a hacer caso, pero a mí me corresponde conducir las sesiones, a que no ciñamos a lo que el reglamento establece en el sentido de que tenemos que hablar del punto que nos ocupa. Lamento informarle con mucho respeto que no estamos hablando del informe del contralor, sino estamos hablando de un punto de acuerdo que tiene que ver con el Comité Técnico de Instrumentación de la Reforma 2023, que fue presentado en su momento por la consejera Claudia Zavala. Entiendo que no es un punto… le voy a pedir… estoy hablando, por favor, les pido que nos conduzcamos con respeto. Sé que no es patrimonio común, pero hagamos caso de las normas, al menos en esta sede. Entonces, dicho lo anterior, sé que no me va a hacer caso, diputado. Continúe, por favor. Gracias, presidente. Son las razones por las que la legislación establece la conformación de un comité de administración, una comisión de administración. Contrato de la licitación pública internacional abierta LP-INE 47-2022 por 158 millones 469 mil pesos de suficiencia presupuestal para el sistema de voto electrónico por Internet de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Lo voy a volver a interrumpir porque no tiene nada que ver el voto de los mexicanos en el extranjero en esta sesión. Sé que, de nueva cuenta, cumplir con las reglas que no sé en la Cámara de Diputados cómo funcione. Sé que ahí son bastante laxos en la interpretación de las normas y de la Constitución, pero bueno, pero esta no es la Cámara de Diputados, a pesar de que usted representa a dicho órgano en esta mesa. Lo invito de nueva cuenta a que se ciña al tema que nos ocupa, que no es exactamente ese del que está haciendo referencia el diputado. Y se lo digo con muchísimo respeto. Sé que hay una campaña de desprestigio de esa institución, pero si es posible ceñirse a lo que dice el reglamento, créanme que se lo voy a agradecer muchísimo. Gracias. Continúe. Comprendo que no quiera que se conozca la corrupción del Instituto Nacional Electoral, presidente. Pero por eso el legislador crea la Comisión de Administración. En sesión ordinaria SRC 2022, de 18 de agosto del 2022, el órgano interno de control identificó que se establecieron en la convocatoria requisitos técnicos que limitaban la participación libre de empresas con un alto riesgo de que dicho procedimiento pueda estar dirigido. Es decir, que tenga un ganador previamente... Estimado diputado, lo voy a volver a interrumpir con una moción de orden, pidiéndole simple y sencillamente para que el público que nos escucha entienda las razones por las cuales lo estoy interrumpiendo, para que, por favor, señor secretario, nos ilustre leyéndonos el punto. Y después de esto no lo voy a volver a interrumpir. Entiendo que no vamos a caer aquí en los juegos que alguna representación busque hacer. Pero, señor secretario, por favor, repítanos cuál es el tema, solamente porque parece que me perdí yo del orden del día. ¿Cuál es el tema que nos ocupa en estos momentos? Por favor. Es el relativo al plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la Reforma Electoral 2023, presidente. Muchas gracias. Ahora sí continúa, diputado. Presidente, la Reforma 2023 mandata a una comisión de administración que tiene como fin prevenir la corrupción en la contratación que ha sido identificada por el órgano interno de control. Otro contrato, servicio de suministro de combustible a través de tarjetas electrónicas para el parque vehicular, 9 millones 62 mil 969 pesos, el cual presentó importantes desapegos normativos, situación que obligó a este órgano fiscalizador a integrar una denuncia en materia de responsabilidades administrativas y adoptar como medida cautelar la separación temporal del cargo al titular de la Dirección de Recursos, Materiales y Servicios por corrupción en este contrato. Contrato de servicio celular de transporte de datos de módulos de atención ciudadana. El OIC identificó evidentes incumplimientos normativos. En la licitación pública se invocó una excepción y esto implicó un argumento de que sólo existía un posible oferente del servicio referido, que solamente había una persona que podía prestarlo. Sin embargo, en una investigación de mercado se acreditó la existencia de seis posibles oferentes. El órgano interno de control detecta deficiente investigación de mercado porque se cotizó un nuevo sistema de gestión documental, siendo que el propio instituto era propietario de la titularidad de una licencia de un sistema con el que ya se contaba. Contrato LP INE 004-2022, 90 urnas electrónicas, presupuesto de 6.568.468 pesos. Cada urna electrónica, 72.982 pesos. Brasil compró 139.415 urnas electrónicas en 150 millones de dólares. Un costo unitario de 19.900 pesos al tipo de cambio actual. Aquí en el INE se presupuestan las urnas electrónicas en 72.982 pesos. 350% más de sobreprecio. Contrataron tres estudios cualitativos para evaluar la imagen, un millón de pesos. Servicio de agencia de viajes, por supuesto en primera clase, para la reservación, compra, emisión, modificación, cancelación de pasajes aéreos, 9.762.112 pesos. Contratación de servicios integrales de una agencia creativa para el desarrollo de materiales de difusión para televisión, radio y presos. Sus estrategas de las campañas en contra del Plan B. Suficiencia presupuestal, por 28.393.341 pesos. Servicio de asesoría relativo a la elaboración de un informe de revisión de cuentas de la gestión del consejero presidente. Número de procedimiento, INE 005-2022. 4.460.200 pesos para un informe. Servicio de asesoría relativa a documentación de procesos relevantes y memorias. 3.644.372 pesos. Adquisición de laptops, esas que usan aquí en el Consejo General. 1.921.372 pesos. Una herramienta de escucha social para identificar lo que dicen en redes sociales. ¿Por qué no mejor abren los comentarios en la difusión de estas sesiones? 828.240 pesos. Evaluación y dictamen estructural del edificio C del conjunto Tlalpan del Consejo General. 1.932.000 pesos. Esto se podría ahorrar solicitando el apoyo o la intervención de otras autoridades especialistas en protección civil. Para eso queremos, como legisladores, para eso se aprobó en el Plan B, la existencia de un Consejo, de un Comité de Administración. Para prevenir este derroche, para prevenir este despilfarro. Finalmente, consejero presidente, es mi deber reprocharle por su desdén a los electores del Estado de Baja California, quienes invistieron a través de su sufragio, de la dignidad de la Diputación, a mi compañera Julieta Ramírez, de quien usted se burló mientras hacía el uso de la palabra. Eso es indigno para alguien que tenga este cargo tan importante. Y esperamos que a partir de la conformación del nuevo Instituto Nacional Electoral, con la selección de tres consejerías y una presidencia, podamos tener respeto hacia los electores, que lo han expresado en las elecciones del 2021, y que seguramente lo expresarán en las elecciones del 2024, mayoritariamente a favor de Morena, aunque le duela. Gracias.